Saludo cordial para todos nuestros seguidores en este nuevo video informativo para hoy. En las últimas horas, Hungría subió las tensiones con la Unión Europea a manifestar que Putin puede declarar victoria en cualquier momento. Rusia está ocupando progresiva y gradualmente nuevos territorios. Quiero llamar su atención sobre el hecho de que no estamos luchando con todo el ejército ruso, sino solo con partes específicas del ejército ruso. Por supuesto, esto está relacionado con los parámetros de nuestro ejército, por lo que no tenemos prisa en este aspecto. Nuevos ataques de Rusia a puntos estratégicos ucranianos, incluyendo una base de despliegue norteamericana de los PCM. Ucrania recibirá misiles de largo alcance y vehículos blindados de la OTAN. Se conocen de nuevos bombardeos de Ucrania en el este en las últimas horas. Lukashenko envió un mensaje fuerte a la Unión Europea e hizo vaticinios sobre las intenciones de Estados Unidos con Europa para quitar del camino a Rusia. No dejaremos que mueran congelados en Europa, Semyonich. Ayudaremos a nuestros hermanos. Tal vez ellos también nos ayuden algún día. Hay manifestaciones en varios países que están en contra del alto costo de la vida producto de las sanciones antirrusas. Los bien remunerados eurodiputados deberían ocuparse de los problemas reales de la Unión Europea. Los húngaros han decidido cuatro veces seguidas sobre qué quieren en el país. Estamos aquí como personas que tienen la misma dirección, el mismo objetivo. Estamos aquí como personas que quieren salvar esta república. Estamos aquí como patriotas. Duro pronunciamiento del líder opositora de Francia a las sanciones contra Rusia. El expresidente Donald Trump dice que Alemania se quedará sin país y se rendirá ante Rusia. Lo dijo en las últimas horas desde un miting en Estados Unidos. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y aquí está el contexto de las noticias aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Estas declaraciones han puesto de relieve nuevas tensiones entre Hungría y la Unión Europea. Se ha conocido en las últimas horas que Hungría ha afirmado que Rusia puede declarar victoria en cualquier momento. El gobierno de Hungría ha destacado que en el conflicto ucraniano, Rusia tiene tantas ventajas que ya puede definir lo que es la victoria. Según ha subrayado el jefe de la oficina del primer ministro de Hungría, Hergely Kuljas, diciendo que Moscú puede decidir unilateralmente declarar la victoria casi en cualquier momento en el conflicto ucraniano. Ya que tienen la ventaja, recogen medios locales. La operación rusa, que habría proporcionado una histórica cantidad de asistencia de seguridad a Ucrania y está casi todo agotado los fondos que se podrían utilizar para este fin. Pues señores, en respuesta a todas estas declaraciones, recientemente la Comisión Europea propuso recortar, esto lo han tomado como represalia, la financiación a Hungría por violar los valores de la Unión Europea. Lo ha propuesto este domingo al Consejo de la Unión Europea recortar en 7.500 millones de euros la financiación a Hungría por supuestas violaciones de los principios del Estado de Derecho. El procedimiento permitiría a Bruselas congelar los fondos a un país miembro de la Unión Europea que viole los valores del bloque y en este caso es Hungría, que sería por corrupción generalizada. O por lo menos allí en Hungría lo están tomando como represalia, por decir la verdad, a uno de los principales sancionadores antirrusos y que se tendrá que enfrentar a una de las peores crisis económicas que se avecina con el invierno. La decisión de hoy es una clara demostración de la determinación de la Comisión Europea de proteger el presupuesto y de utilizar todas las herramientas que hay a nuestra disposición para garantizar este importante objetivo, dijo el comisario Johannes Hahn. El organismo inició el procedimiento dos días después de la contundente victoria del partido Faydes del primer ministro Víctor Orbán en las elecciones parlamentarias desde Budapest, acusaron a Bruselas de cometer un error e instaron a la cúpula del bloque comunitario a aceptar la decisión del pueblo húngaro y abstenerse de castigarlo por no votar como Bruselas deseaba. Es decir, si no estás conmigo, pues sencillamente te sancionan lo que está pasando entre Hungría y la Unión Europea. En las últimas horas, según el diario Eastman TV, Putin está cumpliendo su sentencia de atacar todos los puntos estratégicos de mandos occidentales en Ucrania. Si continuaban con los envíos de armas de largo alcance para el ejército que dirige Volodymyr Zelensky. Vamos a dar un vistazo a las informaciones que están cobrando fuerza en este tema en las últimas horas aquí en nuestro canal. ¿Recuerdan estas declaraciones que entregó el presidente de Siberia en reunión con presidentes previo al encuentro del organismo de cooperación de Shanghái hace pocas horas? Rusia está ocupando progresiva y gradualmente nuevos territorios. Quiero llamar su atención sobre el hecho de que no estamos luchando con todo el ejército ruso, sino solo con partes específicas del ejército ruso. Por supuesto, esto está relacionado con los parámetros de nuestro ejército, por lo que no tenemos prisa en este aspecto. Pues señoras y señores, les cuento que desde el Ministerio de la Defensa de Rusia han expuesto que las fuerzas eslavas han lanzado ataques contra posiciones del ejército de Zelensky en el este del país. De acuerdo a la información que está siendo publicada por la cartera de la defensa de Rusia, han llevado ataques aéreos a posiciones ucranianas en regiones como Kherson, Mikolaiv, Kharkov y Donetsk. Según la defensa rusa, ha dicho que han repelido ataques contra la región de Kherson al sur de Ucrania. La información desde el Ministerio de la Defensa de Rusia aduce que las fuerzas del Kremlin abatieron a decenas de soldados ucranianos en Kherson. En el área del asentamiento de Pravdino, región de Kherson, el enemigo con la ayuda de compañías apoyadas por nueve tanques y 16 vehículos blindados de combate de la Brigada Mecanizada 28, realizará un intento ofensivo fallido, indicó el vocero del Ministerio de la Defensa de Rusia, Igor Konashenkov. No habrá dudas, Rusia estará presente para siempre en Kherson, así lo dijo e informó que las fuerzas rusas destruyeron el equipo militar del enemigo y abatieron a decenas de soldados. De hecho, el funcionario ruso informó de la destrucción de 7 tanques, 13 vehículos de combate de infantería y la eliminación de más de 120 militares ucranianos. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró el viernes que las fuerzas militares rusas podrían responder de forma más dura a las agresiones de Kiev. Por lo tanto, Rusia no frenará operaciones en Ucrania hasta lograr sus objetivos, habría dicho el titular del Kremlin. Anunciaron que no van a alcanzar ningún acuerdo con Rusia. Según Putin, Ucrania anunció que no va a alcanzar ningún acuerdo con Rusia, sino que se van a alcanzar una victoria en el campo de batalla. Y dijo Putin que lo intenten, veamos cómo acaba la contraofensiva. Esta fue la advertencia que lanzó el líder del Kremlin a las aspiraciones de Zelensky de recuperar sus territorios, algunos que ya están siendo controlados por los rusos. Como quien dice, Putin está retando a Ucrania en el campo de batalla a que lo intente a ver qué pasa. Todo esto después de que Ucrania anunció las tomas de localidades como Isiun, Balakleya, la ciudad de Kharkov, en el este del país, además de lanzar contraofensivas en la provincia de Kherson. Mucha atención porque se sabe que en las últimas horas, a través de un informe de Keintregataz, las tropas ucranianas están bombardeando Novaya Kakovka, en la región de Kherson, en donde se activó la defensa aérea de Rusia, escribió el domingo la administración militar civil de Novaya Kakovka, en su canal de Telegram. Según el informe, a las 11.04 de la mañana, en Moscú, la defensa aérea estaba activa en Novaya Kakovka, escribió la administración en su blog, más tarde se declaró una alerta aérea. De otro lado, se conoce que un periodista resultó con lesiones en la ciudad de Esbatobo como resultado de un bombardeo de lanzacohetes múltiples Haimars por parte de las tropas ucranianas, dijo este domingo. La misión de la República Popular de Lugansk al Centro de Conjunto de Control de Coordinación, cito las palabras de las autoridades. Como resultado del bombardeo en la ciudad de Esbatobo, con el uso de lanzacohetes múltiples Haimars estadounidenses, se dispararon dos cohetes M31-GMLRS, resultando con lesiones a un periodista de la Agencia Federal de Noticias. El hotel Batra quedó en ruinas. Siete de una planta de viviendas y una tienda minorista también resultaron afectadas. Pero escuchen este dato porque las cosas se ponen bien calientes de lado y lado, y lo decimos, si no se bajan los desideres entre Rusia y la OTAN, esto podría cambiar de castaño oscuro dentro de las directrices del ejército ruso, que ahora se centran en la eliminación de puntos estratégicos de decisiones, incluidos los extranjeros. Y tal parece que esto lo ha comenzado a seguir al pie de la letra los soldados de Davos, pues se ha conocido que tropas de Rusia destruyeron en las últimas horas una base norteamericana, identificada como Akhtemi de los PCM, donde, al parecer, albergaban unidades militares de Ucrania que participaron en la contraofensiva para la recuperación de Kharkov. Según miembros del Ministerio de la Defensa, este golpe al ejército ucraniano lo debilita en la intención de seguir avanzando en la contraofensiva hacia el Donbass. Las bases de mercenarios extranjeros de la Academia, Akhtemi estadounidense PCM y la formación nacional Kraken, en las regiones de Kramatorsk y Nikolayevka, fueron atacadas, dijo en el mensaje, el Ministerio de la Defensa de Rusia. De otro lado, la OTAN decidió desafiar las advertencias y amenazas rusas, aumentando el apoyo militar para el ejército ucraniano. Según el informe del diario Hispanteve, se dice que el organismo militar que dirige el general James Stoltenberg traería misiles de largo alcance y vehículos blindados a Ucrania. De otro lado, según este informe que entrega Avia.pro, dice que Ucrania recibirá misiles de largo alcance y vehículos blindados adicionales de la OTAN, A pesar de que Rusia advirtió duramente a Occidente y a Estados Unidos sobre las consecuencias del suministro de misiles de largo alcance a las Fuerzas Armadas de Ucrania, se supo que la OTAN decidió transferir estas armas a las tropas ucranianas. Por el momento, se desconoce si se habla del suministro de los ATACMS de largo alcance, los misiles Harpon o misiles de otro tipo a Ucrania. Según los expertos del rotativo digital, largo alcance no significa que los misiles pudieran alcanzar objetivos a distancias superiores a 150 kilómetros. El asesor del jefe de la oficina del presidente ucraniano, Mikhail Podoljak, dijo que la OTAN todavía decidió sobre la necesidad de suministrar misiles de largo alcance a Ucrania, a pesar de que esto puede agravar delicadamente las relaciones entre el bloque militar y Rusia. También se supo que los misiles de la OTAN pretenden transferirse a Ucrania, ya que además los misiles ATACMS, los misiles AGM-84 Harpon son capaces de alcanzar distancias a más de 240 o 280 kilómetros. Y la ventaja es que también podrían alcanzar objetivos desde el Mar Negro. El Departamento de la Defensa de los Estados Unidos publicó este viernes una lista completa de las armas y otros equipos suministrados a Ucrania desde el operativo ruso. Concretamente en la lista figuran 1.400 sistemas antiaéreos Stinger, 8.500 sistemas antitanque Javelin, más de 32.000, otros sistemas antiblindaje, más de 700 drones Kamikaze, 126 OVU-C 155 milímetros con unos 806 mil municiones y proyectiles guiados, además sistemas de lanzamisiles múltiples, 20 helicópteros Mi-17, 200 blindados de personal M-113 y unos 700 drones Kamikaze Poenix, GOS y más de 50 radares contra artillería, 8 sistemas de defensa aérea, misiles antirradiación AGM-88, Harp y muchas otras armas, municiones y unidades de técnica militar. En términos monetarios, se habla que Washington habría brindado asistencia militar por 15.100 millones de dólares desde el inicio del actual conflicto. Y en total, desde que el presidente Joe Biden asumió el poder del Pentágono y ha suministrado 15.800 millones de dólares a Ucrania. En las últimas horas, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dice que Norteamérica ha desempeñado cierto papel en los principales conflictos políticos en todo el mundo, cito las palabras del líder de Bielorrusia. Washington está involucrado en todos los conflictos políticos importantes, pero al mismo tiempo parece ignorar las controversias internas, ya que están a punto de convertirse en un enfrentamiento civil, afirmó el presidente de Bielorrusia durante un acto celebrado con motivo del Día Nacional de la Unidad Nacional. El mandatario bielorruso también dijo que Estados Unidos es el único país que se beneficia de lo que está pasando en Ucrania, ya que su objetivo es hacerse con Europa para quitarse los competidores. Hoy es Ucrania, mañana puede ser Moldavia, los países bálticos, Polonia o Rumania. Los países están avivando la guerra en Kosovo, tratando de presionar a Serbia, arrojando carbón a las contradicciones latentes en el Alto Karabaj, enturbiando las aguas en Siria, señaló. Estados Unidos quiere mantener a Ucrania lo más desestabilizada posible. Lukashenko alerta del estallido de una guerra nuclear. Por otro lado, el jefe del estado bielorruso dijo que Estados Unidos está empujando a los países europeos a una confrontación armada con la Federación Rusa en el territorio de Ucrania, considerando que el objetivo de Washington es debilitar a Rusia y destruir a Bielorrusia. Además, alerto que no es la primera vez desde el final de la Guerra Fría que la humanidad se encuentra al borde de un conflicto nuclear. Este cortofilmico pertenece a un video difundido por el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, donde al parecer hace comentarios irónicos respecto a las decisiones de la Unión Europea de poner tope del petróleo al gas ruso como sanción por el conflicto de Rusia. No dejaremos que mueran congelados en Europa, Semyonich. Ayudaremos a nuestros hermanos. Tal vez ellos también nos ayuden algún día. Recordemos que Rusia redujo los suministros de gas a Europa como medida para presionar a los países occidentales para que levanten las sanciones, pero también el cese del suministro fue derivado por las trabas al mantenimiento y posterior entrega de la turbina del Nord Stream 1 por parte de la empresa Siemens, que era necesaria para que el gasoducto trabajara a la perfección. Dicha turbina que tenía que ser reparada, lo decimos por la empresa canadiense Siemens, fue enviada a Alemania y allí no se hicieron las diligencias y no fue enviada a los rusos. Ante esta crisis que se avecina, la Unión Europea ha pedido a la población reducir el consumo de gas y se alistan paquetes de ayudas de varios gobiernos para que los ciudadanos puedan pagar sus facturas en el invierno. Aquí hacemos hincapié, señores, de la poca capacidad de resolución de problemas que ha tenido Alemania, que es uno de los principales sancionadores de Rusia. A pesar de todos los gritos de salvedad y que busquen la manera de solucionar el tema de la inflación, que ha sido una de las peticiones que traten la subida de los precios por parte del pueblo alemán en la subida de los precios de los combustibles, el gobierno hace oídos sordos. Y lo decimos porque, escuchen, Alemania tuvo la oportunidad de generar una solución llamando a las partes, a Rusia y a Ucrania, a que cumplieran con los acuerdos de Minsk. Muchos de ustedes saben y se acuerdan de esto. Dependían de que Rusia y Ucrania pues tomaran el acuerdo, pero Ucrania hizo caso omiso de que tomaran este tipo de decisiones y actualmente están viviendo estas dos naciones el conflicto y detrás de esto pues se está aduciendo que el resultado son los precios altos de los combustibles y de ahí se deducen los precios altos también de la alimentación y el alto costo de la vida. Señoras y señores, y según los expertos y ahora con la subida de los precios en el petróleo ni inyectando todo el billete que son más de 65 mil millones de euros para evitar que la economía colapse en Alemania, al parecer nada podrá detener que Alemania se vea abocada a una posible recesión en los próximos días según lo están diciendo expertos económicos. El mismo gobierno ha pedido que el mismo pueblo debe hacer los enormes esfuerzos para que se pueda superar esta crisis energética que se avecina. Ya hay manifestaciones, ya hay descontento social y esta información viene siendo relevante y a la orden del día. Ya no se aguanta más el tema del problema de la inflación que ha caído en la zona euro. Esta imagen es de una protesta llevada a cabo en la ciudad de Praga, en Checoslovaquia, donde la misma ciudadanía le han pedido al gobierno de Checoslovaquia que mire a ver qué va a hacer, pero que necesitan como país salir del atolladero en que se encuentran por culpa de que siguen los lineamientos del bloque europeo y le están pidiendo a sus autoridades que no estén siguiendo de todas las órdenes del bloque, sino que además se preocupen porque fueron elegidos para defender al pueblo, ¿no? por velar los intereses del mismo pueblo en Checoslovaquia. Están diciendo ya basta, no más exigencia, no más sacrificio, ridículos y estar subordinados a las órdenes del norte. Y les piden que si no pueden hacerlo negociar con Rusia, pues sencillamente que dimitan de sus cargos. Es lo que están en estos momentos pidiéndole a los líderes europeos. En Francia también los ciudadanos están manifestándose en contra del gobierno de Emmanuel Macron y están pidiendo incluso, le están exigiendo al país salida de la OTAN y que quieren que en el país solo haya paz, que no quieren que en cualquier momento el tema de la guerra de Rusia con Ucrania se salga de control y toque las puertas de Europa. Por ejemplo, en el tema de la alimentación, según expertos en geopolítica y economía, hablan que al día de hoy los alimentos, por ejemplo, en el Reino Unido han subido más o menos un 10%, mientras que en Rusia ha bajado ese mismo 10%, especialmente en el tema de las papas, que es uno de los alimentos predilectos del Reino Unido. Ahora, siguiendo con el tema de las manifestaciones, por ejemplo, en Alemania hay mucho descontento con el canciller Olaf Scholz y en otros países bajos y en otras naciones que se han hecho mítines y manifestaciones. Por ejemplo, creemos que esta información es importante. Marine Le Pen, que es líder de la facción o una agrupación nacional en la Cámara Baja del Parlamento francés, en las últimas horas criticó la participación de París en las sanciones contra Rusia diciendo un error geopolítico. Cito las palabras. Francia ha cometido un error geopolítico a participar en las sanciones inapropiadas y mal consideradas contra Rusia, dijo en una conferencia del partido en el domingo. Según Le Pen, la política de la Unión Europea se está volviendo imperial. La posición peligrosa y beligerante de Bruselas está siendo cada vez más repelida por aquellas fuerzas en los países miembros que dan prioridad a los intereses nacionales, dijo. Agregó que esta tendencia se está viendo en los estados de ánimo de los votantes en Suecia, nombre Italia y los Países Bajos. Recordó que las elecciones de junio en Francia, su partido ganó 80 escaños en diferentes distritos y fue el mayor éxito en los 50 años de existencia del partido, sobrayó. En las últimas horas, mucha atención porque Donald Trump advirtió que los alemanes podrían quedarse sin país por la crisis energética que se avecina. ¿Qué dijo el expresidente? Pues este sábado, en un mítin en la ciudad de Houston, en donde asistió para respaldar a candidatos republicanos para las próximas elecciones de medio mandato, dijo que los alemanes podrían quedarse sin país por la actual crisis energética. Cito las palabras de acuerdo a la publicación de diarios celdados. Funcionarios alemanes, ya no se ríen. Y Alemania ahora está volviendo a lo antiguo, incluido el carbón. Por cierto, pero no tienen otra opción. No tendrán un país. No les quedará un país, remarcó el exmandatario. Trump recordó que alertaba a los funcionarios alemanes, incluida la excanciller Angela Merkel, sobre las consecuencias de apostar por las entregas energéticas provenientes de Rusia, pero sus advertencias quedaron desatendidas. Hice un discurso en la ONU y critiqué a Alemania por hacer un acuerdo bajo el gasoducto Nord Stream 2. Nadie se enteró del Nord Stream 2 hasta que llegué yo y dije, ¿qué demonios es esto? Los rusos están suministrando a Europa petróleo y gas. Esto no va a ocurrir, recalcó. Le dije a Angela Merkel que le enviaba la bandera de la rendición. Pero Donald, ¿por qué me envías la bandera? Le dije, porque mira la historia de Alemania y Rusia. Pasaron cosas malas. Dije, Angela, si estás obteniendo el 72% de tu energía de Rusia, aquí está la bandera blanca, porque te vas a rendir muy rápido. ¿Quién diablos pensó que iba a suceder tan rápido? E enfatizó. Recordemos que el canciller Olaf Scholz admitió esta semana pasada que la nación estaba atravesando tiempos difíciles, pero aseguró que está preparado para la temporada invernal, incluso si el país de Putin corta gran parte del suministro. Entre las medidas, según Scholz, permitirán que Alemania pueda hacer frente a la crisis energética. El jefe del Ejecutivo también dijo que ponía en marcha terminales de gas natural licuado en la costa norte de Alemania, el ahorro de gas y el uso de centrales de carbón, así como la reactivación de centrales nucleares alemanas a inicios del próximo año. Entretanto, el regulador energético alemán comunicó el balance sobre la seguridad energética publicado en el mes de septiembre, diciendo que el nivel de gas en los depósitos de almacenamiento son de 88%. La situación es tensa, pero no se puede descaortar un mayor deterioro de la situación. Sin embargo, el suministro es estable por el momento, dice el reporte. Pese a que la construcción del Nord Stream 2 finalizó en septiembre, ya está listo para funcionar en cualquier momento, pero Scholz ordenó detener la certificación tras el reconocimiento de Moscú a las repúblicas de Donetsk y Lugansk el 22 de febrero. Y ahora se tiene que poner la armadura para poder enfrentar lo que se viene. Y es la crisis del invierno aunado con la crisis del gas, el corte que ha hecho el Kremlin debido a las sanciones antirrusas. Dejamos hasta aquí nuestro video. A ustedes muy amables y muchísimas gracias por la audiencia. Nos escuchamos en el próximo video informativo. Recuerde, si la información es importante, nos acompañan con un manito arriba y su comentario en una cajita de respuestas. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Noticias del mundo. Información veraz y confiable.